Este capítulo y todos los capítulos de Entre Broma y Broma ve los antes en patreon.com slash el sentido del humor Bienvenidos a un nuevo capítulo de Entre Broma y Broma ¡Fuerte el aplauso, señoras y señores! Y antes de presentar a nuestro gran invitado Un cariñoso saludo de nuestros auspiciadores Para ti que estás buscando el mejor alimento para tu perro o tu gatito No busques más, te tengo el dato definitivo Biofresh es lo mejor en alimentos premium para tu mascota Porque cuida el valor nutritivo de cada ingrediente Está elaborado con carnes frescas, finas frutas y verduras Es 100% natural ya que es libre de transgénicos, conservantes, saborizantes, espumantes y todo lo antes ¿Qué más se puede pedir? Va a comer mejor que tú el día domingo cuando estés con tu mamita Encuéntralo en las mejores tiendas de mascotas y veterinarias del país Y si querías además echarle un ojo personalmente, revisa su Instagram en arroba biofreshchile.com Biofresh natural como tu mascota A menos que tengáis un tamacoche Tony V te permite apostar en su casino online usando todos los medios de pago que te imagináis Tarjetas de crédito, tarjetas de débito, cheques de restaurante, las perlas de la abuelita, efectivo Además se rajaron con un tremendo bono para nuevos usuarios Regístrate en el link que dejamos en la descripción o en el código QR que está aquí abajito Y podrás obtener 30 giros gratis en el juego Lady Wolf Moon ¿Qué mejor? Descarga la aplicación, prueba tu suerte y vive toda la emoción del casino virtual Entra hoy a TonyVet.com y comienza a jugar y ganar Amigas y amigos, los quiero invitar a que se sumen a Patreon para que puedan ver y revisar todo el contenido exclusivo que tenemos para ustedes La entrevista de la entrebroma y broma con días antes de que se los liberemos a la gente en YouTube Ustedes pueden tener acceso a ellos Clínicas de chiste, sketch, capítulos sin censura, especiales y mucho, mucho más En Patreon.com slash El Sentido del Humor Por favor, súmate Y esos fueron los traupiciadores, que rico Oye, el invitado que te... No, 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 la ansiedad, cálmate Hoy día tengo un invitado que ya había estado con nosotros Uno de nuestros primeros invitados Creo que fue el segundo invitado de la temporada ya en vivo de la entrebroma y broma Con su clásica cuña de ¿Cuál era tu expectativa cuando naciste? Así que, por favor, un fuerte aplauso Para uno de los triunfadores del Festival de Viña El gran Lucho Miranda Gracias, gracias Muchas gracias, gracias Gracias, gracias ¿Cómo estáis, Luchito, conchetumar? Oye, ese video, o sea, esa entrevista fue muy significativa para mí ¿En serio? Pues me trajo mucho, mucha pega Como que... Muchos me decían, no, tú eres de la entrevista Ah, y ese buen pedacito, nomás Sí Y con eso, gané Carlita Gané Carlita, bueno Qué bueno Porque aparte fue muy bonito Porque de verdad la pregunta era... Era todo verídico Todo verídico Y no sé si te pasa a ti Pero cada cierto tiempo me etiquetan Como en ese video Como que vos la página lo subes Y tienes hartos likes Yo estaba sin frenía, tenía los dientes de antes Y asquerosos Y en el sentido de que muchas personas Se quejan también Como, oh, Lucho responde la misma pregunta O sea, responde... Dice la misma respuesta siempre Ya, pero son hueones Sí, un clip Hay gente, hay gente Hay gente, hay gente Y... Te hago la pregunta de nuevo Después de... Te habla donde estáis ¿Te imaginabas cuando chico es? No ¿Cuál era tu expectativa? ¿Cuál era tu expectativa? Morirme No, no me imaginaba Creo que todo lo que he pasado Ha sido muy rápido O sea, quizás lo imaginaba Pero más lento Nunca pensé como tan rápido Como en cuatro años estar en Viña Bueno, pero esa misma presión Te la pusiste tú Sí Sí, pero está bien O sea, siento que No sé si presión Como que las cosas se fueron dando Se fueron dando, claro Sí, como que Fui achuntando con los chistes Como que la oportunidad que tenían La aprovechaban Como que todo se dio ¿Y te invitaron directamente Al Festival de Viña? ¿O te habían invitado A Durmuey? ¿Lo rechazaste? No, me invitaron a Viña Me invitaron a Viña Y a Las Condes Ah, ya En Las Condes pa' acá En alto Sí Pero... Pero no es lo mismo Sí, pero es Viña Y tú sabes que No fue un tema de Uh, chucha, ya tengo dos weas Claro No, no, no Al tiro Viña Al tiro Sí No sé, si la esconde Pa' después, po' Sí, quizás Pa' ganar el futuro Pa' ganar plata Pa' ganar plata Hay cosas que se hace por plata Y hay cosas que se hace por cariño Y el cariño era ir a Viña Pues sí Me llaman mucho la atención Al muer Nunca se contactaron Los no son los mismos canales Igual, pues Entonces Sí, pues Como que ellos pensaron más bien Viña Que no Probablemente Ellos mismos dijeron No, esto está pa' Viña Y tú también tenías ese miedo Y a lo mejor Porque yo antes pensaba Decía, pucha A lo mejor es bueno tener una exposición Antes de ir a Viña Sí Pero tú tuviste Teletón Que Teletón fue una de las Toda la vida Toda la vida Toda la vida Toda la vida Pero tuviste la rutina de Teletón Me refiero La rutina de Teletón Donde ahí mostraste tu trabajo Tío, ahí te lo comentaba igual Porque tuve mala suerte Porque Después de Teletón No hubo un muer O sea Como que Seguía en pandemia Entonces No tuve como ese Ese salto escalonado Claro, claro Pero igual Y ahí dije Ah, todo va a ser Este año entonces Claro Paso directo No más que tanto Pero es que el año pasado Tampoco me hablaron de un muer Claro Y tampoco me hablaron de viña Y si te hablan de viña Y de otros festivales Claro Me pedía viña Sí A ti te hablaron de un muer Sí, yo fui al muer O sea Pero te hablaron como De esos dos mismos niveles No Me llamaron primero Me llamaron primero De un muer No me ofrecieron Es que la suerte De alguno Sí No, a mí no Yo creo que me querían ver Ese el primero que mandaba en el muer Y para viña Me tramitaron caler Sí, pues si tú fuiste como De los últimos Caler A mí me invitaron como en julio Pero recién me invitaron bien En enero Así como de verdad Mucho rato Huellando Pero tú Igual el cliente Lo que hoy tienen para viña Pensando en viña Pero igual La tuve que Hablanquear harto Porque Era más Era más fuerte Era más fuerte Más pico Más Más Es posible Y tú tuviste que Blanquilla Te pidieron que Hiciera Hacer un ajuste Eso me sorprendía A ver que conversábamos Así como Que nos contábamos Sí Tú decías Oh, me atendí con Blanquilla Esto, esto, esto Y yo vi nada Sí, es que la suerte De alguno Pero igual Me asustaba O sea Era como Porque igual Como que uno No cacha Quizás Esa es la Esa es la Ventaja que tú tuviste Con el Que uno no cacha Esa sensibilidad Que hay que tener Para la tele Claro Como que Esa sensibilidad De gracia La fui conociendo Como en los festivales Como no televisado Claro Fuiste a festivalito No televisado ¿Y qué tal? ¿Qué tal la experiencia? Fui a dos festivales Muy buena experiencia Pero O sea Buena experiencia Con el público Buena experiencia A mí personal Porque No sé Por ejemplo En el primer festival Tenía ese miedo Porque tenía ese miedo De que quizás Mis chistes Son muy pasados Claro Y para un festival Donde hay gente Que no te conoce Gente menor Había que ser Un poco Entonces por ejemplo No sé Cuando decía Weón Me urgía En mi mente O O le maten Lo terminaba así como Hacía un gesto Hacía un gesto Hacía un pico Hacía un pico Hacía un pico Y la Es peor Y la Y la gente Diciendo Le está dando Un ataque Claro Oye Qué me está pasando Un humorista Claro Y después Para el otro festival Ya dije pico Claro Y funcionó Y funcionó Sí Era como No tenía que susurrarme ¿Y dónde fueron estos festivales? En el Romeral Y en la Coyo Y en la Coyo Ya A mí me fui a un festival Y me dijeron No, acá No sé No sé ¿Para qué invitaron un humorista? ¿Cuál es la gracia? Como que se quieren dar ese color Como de importancia Acá la gente Igualpe y fea El segundo monstruo Es como Que era una que te nací Y a mí me lo dijeron En el Romeral Como Acá la gente es fea La gente es vígida Claro Y me tocaron Los Vázquez Los Vázquez Sí Oh No, maldito esos huevos De la familia Vázquez Estoy medio peleado con uno Una tallita de huevos Los Vázquez Es que yo lo cano Como el flaco Claro, claro Seguro Tú ya Tú ya lo conoces De manera personal Por supuesto De polo Sí, vos Están los Vázquez Y después están Los Charros de Luchito Los Charros de Luchito Sí Que son los Charros Lumacos Claro Pero se separaron Con Con el güey Que se llama Lumacos No Lumacos No entendí mucho Esa pelea Entonces están Los Charros Lumacos Y están los Charros de Luchito Y están los Charros De la Ciudad de Lumacos Que son otros No, que ya bueno No, en serio Así se llama ¿En serio? Sí Y para distinguirse Los Charros de Lumacos Se pusieron Los Charros de la Comuna De Lumacos Ya, pero De la manera Bueno, así es El mundo artístico Entre chiste y chiste Entre chiste y chiste Qué bueno que fuiste Justo estaba Luchito Miranda Con los Charros Luchitos Y en el Festival de Viña Era Luchito Miranda Con Miranda Como que No, pues no fui con Miranda ¿No? ¿Verdad? Era la Javiera En la noche Ahí el Valverde Dijo un Hizo como un chiste Con eso Claro Que era como que yo Tenía que ir Abrido con Luchito Porque discapacidad Miranda Era como el Junte Claro, porque estaba Al revanchillo Y no mirando nada Y mirando Eso era la No era tan así Pero Yo lo entendía De la vida Puede ser ¿Y con qué músico Estuviste tú entonces? Con Mora Mora y Anita Mora y Anita Ah, ya No, no hay juego ahí De Mora Mora tenía como ganas de decir Como Oh, pensé que no iba a salir nunca Ya que este Más que se de Mora Muchas gracias ¿Qué es el mío? No 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 Ganó 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 Un saludo para ella ¿Mante Chef? Top Chef? Master No ¿Era Master o Top? Top Chef Ah, Top Chef Master Chef del 3 Ah Sí Sí Vagán Vagán por ella La raja Ya Pero volvamos a ti Sí ¿Qué? ¿Cómo fue después de viña? ¿Qué hiciste? Eh, nada Todavía no he dicho nada ¿Todavía? Oye, pero si ya Estamos cerca del otro festival ya No, todavía me quedan nueve meses Nueve meses Ah, te di ya O sea, eso es lo que dura esto Me lo han dicho harto Como que Es un año donde hay que verlo Chávez Y ya es el otro año Cuando salgan los otros comediantes Ya uno va a la raja ¿Quién te dijo eso? Perro Perro Que era el consejo triste No, pero está bien Aprovecha que te queda un año No, no ma Está bien Iban el fútbol Esa Perro una vez se la dijo el médico ¡ nelas! Si, Perro me dijo NMake Tengo un año Te queda un año Y yo dije Oh Recuerdos Sí, pues me ha decidido a Pedrito, le fue la raja en Viña y pandemia. Como que perdió todo el capital ahí. Nosotros yo creo que ya no, ya no, no creo que venga nada. No, espero que no, pues espero que no. Pero yo me quedé en pelota, me quedé con muy pocos chistes, pues Viña. Tú te quedaste con tu rutinita ahí. Pucha, la cagué igual porque subí como un especial a Névelo. Entonces yo lo que hice con la rutina fue dividir el show. Contaba los chistes de Viña y después contaba los chistes que no habían ahí. Y ahí la cagué. Ahí conté esos chistes y después me invitan al antídoto y me hicieron contar otros chistes que no tenía pensado. Entonces quedé sin nada y ahora estoy creyendo. Como que igual me gustaría como que fuera una rutina que no hablara tanto de Viña, pero es imposible. Es imposible, pero igual yo creo que la gente espera que lo mencionís, pero que no, tampoco se centre en eso. Sí, o sea que no se note como que, oh, todavía no lo supieran. Claro, claro. Como que llega diciembre y, oye, ¿se acuerdan cuando fue Viña? Sí, sí, sí. Como que no me gustaría eso, como que fuera una rutina de verdad, como que fueran dos cosas distintas. Claro. Pero es imposible. Pero en vuelada no tenís que nombrar Villa, como este año gracias a Viña fui a otro lado y después suprimir la primera parte, ¿no? Después conté que estuviste en otro lado, ¿no? No sabes, por ejemplo, Villa te va a significar recorrer Chile, por ejemplo. Ah, eso lo hiciste. Sí, por eso hice. Claro. Sí, yo creo que eso podría ser. Claro. Como que no se siente. Como hablar de la consecuencia de haber ido, ¿no? Por ejemplo, hace poco me pasó que mi mamá se quejó de mí. ¿Por qué? Que ella quería como subir como youth sister. Escuchate que... Ah, que le pasó la gaviota a los papás. Sí, entonces, ¿por qué un hueón desconocido, un cantante que ella no conoce, porque conmigo subió Manuel Turizo, va a pasar la gaviota? ¿Por qué Manuel Turizo subió, si no tiene ninguna cercanía contigo, y no subí yo? ¿Ya? ¿Y le dijiste? Nada, pues, no, te estoy contando un chiste, te estoy contando... Bueno, yo pensé que una talla era un chistecito. No, pues, si te estoy contando lo que me pasó. Ah. Esto es una entrevista, güey. Sí, no, pero es como que me dijeron, güey, me encontré con un peruano, un argentino, en el aeropuerto estaban pidiendo sus papeles. Claro, güey. Ya, entonces, ¿tu mamá se pico y de verdad se pico y te dijo, oye, en aquí, güey, pero tu mamá estaba en la quinta? Sí, pero eso puede ser un chiste. Puede ser un chiste. Está la premisa lista, falta rematarlo nomás. ¿Tu familia fue? Mi familia, ¿qué parte de mi familia? Pues, fueron mis hermanas con mis sobrinos y mi señor y mi hija, pero mis papás se quedaron en Santiago. ¿Tú no quisiste que fueran o ellos? No, no quise que fueran, porque son viejinos, pues, entonces, mi mamá se iba a cagar de frío y mi papá se iba a poner a pelear con cualquier güey, entonces, como que los dejé escondidos. Mi mamá se que jode que las sillas eran muy incómodas. Oye, tu mamá que reclama, güey, güey. Por lo menos la llevé, pues, güey. Pero es que no se caga de frío, güey. Tu mamá es majón. Sí, güey, güey. Yo por eso, yo por eso, yo como conozco a mi madre. Sí, güey, a mí me falta quizá eso. ¿Te faltó más? De decir, oye, mi mamá igual se queja harto, quizá no es necesario, o pensar quizá más la... Lo que sí pensé fue como, mamá, tú no hablas con la prensa. ¿No hablas con la prensa? Eso le dije. Mamá, tú no hablas con la prensa. ¿Porque pensabas que iba a decir algo desubicado? Podría decir algo desubicado. Ya. Como porque una vez mi mamá dijo como, no, mi hijo, sí, mi hijo es contador, sí, esto es un hobby. Como después de Teletón, después de que yo actúe en Teletón. Después de que triunfaste como humorista, te decía, no. Es como que me bajó un poco. Oh, claro. Pero ella no, ella está con él. ¿Hasta cuándo te decía, a mí me lo decían, así como, oye, Luchito, ¿por qué no dejáis esta hueá del humor y te dedicáis a hacer boleta? Hasta ahora. ¿Hasta ahora todavía tu mamá no cree que esto va para algo? O sea, sí cree, pero le gustaría que fuera como uno y uno. Pero es que podías ser tu propio contador. Como que fuera viña, pero pagando facturas. Como que en abril hacer tu mijito. Trabajé todo el año, pero en abril. Sí, anda viña, pero como contador, pagando facturas, boletas. El PPM. Pero que, ¿en serio tu mamá también te dice eso? Sí, pero yo creo que porque, yo pensaba en el concepto de que era porque no le gustaba que fuera comediante. Pero no es como este concepto más de como que me quieres en la casa. Me quieres ir cerca de mi cuña y como comediante, yo trabajo acá en Santiago. ¿Y trae telés para Santiago? No. ¿No te gustó llevarla para la quinta? Es un día nuevo, pues. Sí, es verdad. Es distinto. Es verdad. No, sí, estoy weando. ¿Me voy a pagar la tuna? ¿Es una que se quede con mi mamá, pues? No. La dos se quejan a ti. La dos se quejan a ti, güey. Sí. Pero entonces, ¿estás viviendo en mi cuña tu mamito todavía? Sí, todavía está viviendo en mi cuña. Eh, hasta... Hasta que Dios quiera. Hasta que Dios quiera. Chucha. Podrías tú decidir también, ¿eh? No sé. No, pero está bien, ¿eh? Sí, no, supongo. O hasta que Dios quiera, güey. Hasta que Dios quiera, claro. Y... Hasta que Dios quiera. ¿Y te casás o no, Richito? Me caso. Te casás. ¿Cuándo te casás? No tengo fecha todavía. Ya, entonces no te casás, pues, güey. Esa hueva de pedir matrimonio sin poner fecha. No, güey, que no fue cul... O sea, en este momento no es culpa mía. En este momento es culpa de la... De mi pareja. De tus señores. De tus no señores. Parecerá que no se quiere casar. Pero no porque el... Ya, los culiados. Pero no porque el... Mira. No, no, no. No sé cuál es la razón que están pensando ellos. ¿Cuál es la razón que estás pensando tú? Vamos a conversar. No, güey, que la... Lo que quiere ella en su... En su mente es... En su cabeza... Es dejar este año como... Lucho fue a Viña. Claro. Como que este es el hito de... Tú me cagaste en el hito. Bueno, que Lucho... Lucho fue a Viña. Que 2024 sea Lucho Viña. Ese sería el... Y ella piensa que igual... Puede que esto le quite un poco de... De color al matrimonio. Que no sea... Que son dos cosas, dos hitos importantes. Y para qué tenerla en el mismo año. Si... Si el amor va a perdurar por siempre. Eso... O me está cagando. Entonces yo le dije... Mi opción... Lo encuentro un buen argumento... Si te hubiese casado, puta... El 25 de febrero. No sé. Como muy cerca. Que hubieran sido fechas iguales. Claro. Pero ya en diciembre... Ya pasó un año casi. Lo que yo le digo... Es como que casamos en el secreto. Casamos en el secreto. Y no le cortemos a nadie. Porque al final... Lo que más le molesta a ella... Como la... El traje. La gente. Los invitados. Si, pues. Entonces casamos en el secreto... Y ya el próximo año... Celebramos el matrimonio. Claro, claro. Pero al final... Nunca te casas. Y después te va a bajar. Si. Si. Ah, tú te casas... No, no. Yo me casé... Con fiesta y todo. Pero por ejemplo... La gente que se casa... Y después dice... No, después. Más adelante hacemos la fiesta. No terminás haciéndola nunca. Es como yo cuando me cambié de casa. Dije... No, más adelante hacemos la inauguración. Ninguno de estos jugadores... Conozco mi casa. Porque después te va a bajar a hacer la fiesta. ¿Cachai? Si ya estás viviendo ahí. Me diste acá, güey. Puta. No hay otro a tu mamá de viña. No hay otro a tu colega, güey. La plata te cambió. ¿Vame, para otra casa? ¿Te has dicho eso? No. La plata te ha cambiado. La fama te ha cambiado. Más que la plata, güey. La gente no... Qué lata eso. Apenas tengáis algo positivo... Pero es que yo creo que igual... La fama igual te cambia, güey. Por ejemplo, por ejemplo... No sé, por el tema de las fotitos en la calle. Andáis más urgidos. Andáis más... Más... O sea, no. Solo con el guardia que está ahí, pero... Pero, por ejemplo, claro, pues no sé... Me va a molestar en el condominio. Quizás me va a molestar un poco más. Ya. Un poquito. Porque en el condominio... Salgo siempre con pijama, a buscar los pedidos de comida... ¿A eso te iba a decir? Pues no, no, no. He hecho un cambio y digo, oh, voy a salir en las últimas noticias sacando mocos y... Sí, sí, como que eso me pasó como... Que tengo que salir mejor vestido. Claro. Como... Ya no puedo salir con... Con el pijama. Con la pijama, con la polera que te quedas sacada porque yo... De tanto lavado como que... Claro, claro. ¿Has tenido esos pequeños cuidados? Sí, lo único. Ya. Pero en la calle no te huelgan así... Fotitos. Como que huelgan así como... ¡Ay, igual! ¡Ay, igual! ¡Ay, igual! ¡Ay, igual! ¡Ay, igual! No, pues sigo, Luchito mirando, Luchito. Sí, pero eso nunca me molestado. No, pero ahora es más, pues me imagino. Después de Viña. Igual no lo sentía tanto porque, como te he dicho, no he hecho nada después de Viña. Ah, ya, ya. Ahora fui a Vicuña y en el aeropuerto estuvo con Piola. Estuve con Piola. Pero, ¿y en el metro? ¿No te subí al metro? No. Ah. Ah. No, Uber. Pero porque no conozco a Santiago. No es que sea... No es que sea... No conozco... Igual me pasa que... Me pasa que yo también tomo harto Uber. Y no sé si a ti te pasa que el Uber cuando es venezolano no te conoce. ¿A ti qué se conoce? A mí, por lo menos, pues. Entonces, para mí, cuando es venezolano es sinónimo de silencio. Contrario a lo que la gente podría pensar. ¿Cachai? Pero, sí, a mí lo que me pasa con los Uber que son de tranquilo es que se ponen a hablar con otras personas. ¿Cachai? Como que ya... Sí. Y te llaman en el auto. Y hablan con la señora que está en... Sí, bueno. Y eso es sumamente negligente porque no sé si el Uber está viendo a ella o está viendo el camino. Claro, es que sí, se ponen a hablar con la señora. Sí. Como que eso pasa. Sí, no, yo ahora, cuando voy en Uber, pido este conforto. Como que tú puedes... Como que no te hable. Sí. Mira, hay cambiado, Lucho. Mira, hay cambiado, Lucho. La fama de... La fama del poder te cambió, güey. Pero sí, así habrá mucho de ir leyendo un libro. Claro. Mira, hay uno que sabe que puede ir poniendo esa güey. Nunca le doy un libro, güey. Pero sería bueno, sería bueno luego que anoche en ese trayecto de media hora y le doy un libro. ¿De cuánto estás acá a tu casa? ¿Aquí a mi casa? ¿Como a media hora? ¿Un poquito más? Igual. ¿Cuál? Digo, por ejemplo, esa media hora ir hablando con alguien que tú no conoces, pues. Que no tiene como intención de... Sí, por eso te digo, pues, cuando generalmente la persona no me cacha, no me habla. Pero cuando te cachan, te empiezan a preguntar cositas, güey. Sí, güey. ¿Y quién es pesado? A mí me preguntan. ¿Quién es pesado? Claro. ¿Qué gawenda es la tele? Anda con la gaveta ahí. ¿Te pides la gaveta? Sí. ¿De ahí te reviste? Oye, ¿no andás con la gaveta, güey? Y es una güeya gigante, yo ando así, güey. Sí, güey. ¿No? Y la tuya más encima traía... Ganchito. Ganchito. El chopero, ¿cómo le dices tú? Era un chopero maleducado. ¿Pero sabés qué? Encontré la raja porque la otra vez cuando fui a Atlantido las pude manipular, pues las pude tocar. Sí. Y caché que el chopero es desmontable, pues como que la gaviota tuya es igual a la de todo el mundo. Sí, sí. Pero le pusieron un marquito, chopero. Sí. Yo pensé que le habían impuesto ese asa a la base y la gaviota. Yo también lo pedí. O sea, como que quería que la gaveta se modificara, pero no... Claro, no le iban a cambiar por vos, pues, güey. O sea, eso fue lo que tú pensaste que iba a pasar. Igual me hiciste pico. Perdona, perdona por haber pedido una exigencia, ¿no? Es la verdad. Es la verdad. Pero pediste cambiar el premio, por Lucho, ya... ¿Un gancho? No, no, yo creo que... Tenía dos opciones. Quiero que sea un cuervo o una gaviota, güey. No sé, güey. No, yo le di dos opciones. Ah, ponían dos opciones, me decía. Ya, porque... Primero que no me hable, quiero confort. No, yo pedí el ganchito, porque salía el ganchito del... De la base de la gaviota. Y no otro que fuera como una cadena. ¿Cómo te querías llevar con la hueá a colgar? Sí, pues yo sentía que era chistoso igual. Bueno, yo tenía que estar así. Como el fiu. ¿Como el fiu? Ah, que te la pusieron en el... No, que fuera como una cadena. Y entonces eso servía como para chistes. Para chistes, pero no lo leían a hacer... Obviamente que no, no. Me dijeron como que no pueden ellos modificar la gaviota, porque es un premio que se está entregando por años. Y no va a venir un hueón, como dijiste vos. No, lo dije en hueón, dije, por vos. Pero igual en la reunión habíamos conversado de que... De que sí, pues, de que iba a hacer la reunión a la cadena inclusiva que se iba a entregar en el festival. Y después, con el tema de los días, llegó Bocelli antes, pues. Sí, pues. Entonces Bocelli me quitó ese titular que era la primera cadena inclusiva, la primera cadena inclusiva. Al final Bocelli se cagó dos comidas en el mismo año. Es cuático, esa verdad. Sí, no, pero el viejo Mino. Eso es nada que también se lo quita. Sí, pero además tampoco es tanto. Sí, es verdad. Siendo muy honesto, canta bien. Y alto, y italiano. Y tiene buena... Si le quitáis todo eso... ¿Qué queda? Es bueno, somos nosotros. Y la de él tiene braille. Está la parte esa porque tiene como un grabado que dice el año de emisión. Y él, son puros puntitos. Y le pasaron como un rayador así. Como... Pero, no, no, cacho, ¿cómo es la cuenta? Pero él lo habrá leído en algún momento. Yo creo que no. Yo creo que después, en la casa, dijo, la weá. Pero no creo que ahí en el minuto, ¿eh? Pero, no sé, pues, ¿cómo leen? Ah, cerré los ojos, puta. Pero si el caballero ande con los ojos cerrados, pues, güey. No estoy imitando a una raza, güey. Lo he dicho así, con... No. No, estoy haciendo el acting de... ¿Estoy haciendo el acting de una persona no vidente? Sí. Parece que no se dice de un nuevo vidente. ¿En serio? ¿Vos tú sabes más de eso? ¿Cómo se dice? No entiendo por qué. Si no soy un delegado, tengo la discusión, tampoco, güey. Hueón, el otro día. Estos hueones, ¿no cachan? Está bueno el chiste, güey. Está bueno, güey. Lo único malo fue cuando imitaste el... No hice eso. Eso todo. Sí, güey. No hice eso. No hiciste eso. No. Yo no hice eso. Y la va. No, la va. Yo va. Yo va veo. Pero no hice eso. No, si todo bien, pero eso... Pero me dio risa que era en la... ¿Cachai? Yo dije, ay, ya, pero... ¿Y cuándo se usan? No sé, no sé cuándo son. No, la... Valverde tiene las bolsas. Se las pasa a ver. Si la promoción hay, yo creo que... Te liberé ahí de la... No, no, a ver, fue una porque esta parte va a ser censurada. Ah, ya está bien. Bueno, ahí la dejamos un poquitito. Está bien. Volvieron los chistes. Volvió la comedia, volvió la comedia, güey. Te has dicho eso, ¿no? Contigo cuando saliste tú, güey. Sí, güey. Pero no... Porque yo venía después de ti, güey. Sí, güey. Al otro día. Entonces, al otro día todos los periodistas me consultaron. Oye, con Lucho Libby nos dimos cuenta que el humor es de esta manera. Que el estándar ya murió. Chucha. ¿Qué opinas tú de eso? Oh. Puta, yo voy a hacer estándar, entonces ojalá que no haya muerto. Claro. Puta, sí, güey. Sí, güey. Me dejaban como esa presión de que lo tuyo era muy bueno y había que hacer eso. Claro. Entonces, como que eso se... O sea, estoy diciendo ya. No, pero por ejemplo, no sé, porque quizá a ti, como saliste después de la Javiera, igual te hicieron muchas preguntas relacionadas a la Javiera. Sí. Como, oye, el público pifea, el público acá, el público allá. Claro, obvio. Ahí me hicieron como preguntas de que esto, lo que hizo el Lucho, bueno. Chucha. ¿Tú qué llevas? Claro, ¿qué llevas ahí? Sí. Entonces ahí explicaban, no, yo llevo estándar, el Lucho también hizo estándar. Sí, pues. Como que eso trataba de explicar. Sí. No funcionó. No funcionó. No, pero yo en algún momento sí tuve miedo de que se diera el discurso de... Es distinto una persona en situación de discapacidad haciendo chistes de discapacidad que hubo un güeyón que no tiene nada que ver haciendo chistes de Sandy, ¿cachai? Como que pensé que se iba a dar ese contraste, como que la gente contigo se iba a dar cuenta que lo que yo hice estaba mal. No, no fue tan bueno lo mío para que yo no se iba a dar cuenta. No, no, no. Yo creo que la gente se paró, no va a dar la güeya nomás. Sí, o sea, como todos los shows. Sí. Al final era como que todos los shows fueron muy independientes, como que tú me contabas eso, porque yo, por ejemplo, en mi caso yo no quería salir el último día porque decía voy, van a haber cinco comediantes antes de mí que van a contar chistes de ABC cosas que quizás yo cuente. Claro. Y tú me dijiste, a ver, Lucho, soy único en tu especie. No te dije eso. No te dije eso. No te lo dije así. Tengo un mensaje. Ese es el único especial. No, y quizás yo te estaba hablando de tu especial que hiciste en Neverland, que te, quizás, ahí usa la palabra especial a lo mejor. Entonces que no sintiera esa presión. Pero yo siento que, pero en el momento no sé si te pasa a ti como que uno siente esa presión. Sí, pues yo no quería ir el último porque sentís que ya todos los chistes de, como de actualidad, no sé, pues si hubiese pasado algo muy divertido, no sé, porque Boris se cae o, no sé, alguna hueá chistosa que todo el mundo ya era como ir ahí a ser el quinto o sexto humorista en decir eso. Entonces, claro. Pero igual ahí yo siento que no existe, como que la gente no compara los shows. O sea, después cuando quieren hacer como un tipo de ranking, ¿no? Que es medio más griso, pero en términos de shows, si el chiste es bueno, se va a la calle igual, a pesar de que, de que una persona en el show anterior, por ejemplo, tú hablaste de Guruguru, y mi chiste primero era de Guruguru, igual dije en mi mente, oh, Lucho Culia me cagó. Pero después me explicaron que podría ser como una especie de complemento. Sí, aparte, como Rony cuenta, y aparte, claro, así alucinara lo mismo, de que hablaba raro. Sí, entonces fue como, oh, quizás funciona de esa manera. También, pues. No funciona el video. No, pero yo no creo que la gente, claro, retenga los chistes de la noche anterior. Solo que, claro, después con los análisis de tener las dos, ahí empiezan los comentarios. No, pero que bueno que al final no se compararon. No, menos mal. Menos mal que no hubo una comparación así como con los comediantes, y yo creo que eso nunca se ha originado, solamente el miedo que uno tiene porque está en... No, y porque a los periodistas les gusta hacernos competir y weah. Sí. ¿Estás bien? ¿A ti te hicieron competir? No, siempre te ponen en ranking, no te hacen pelear con los otros. Sí. A mí no me hicieron competir, yo creo que por lo mismo, porque mi humor es muy ajeno a casi todo, simplemente por el hecho de que hablo de dicabacía. Claro. A excepción de uno que otro que cuenta el chiste de dicabacía sin tener que contarlo. En vez de regalarme ese chiste a mí, lo anda contando del fútbol. Ay, parece que te haya donado algún chiste, o haya pensado en uno. No, no haya donado, pero si no, no se ha hablado. Regalado, regalado. ¿Por qué no se ha donado? Gracias por la donación. No, todos los años, compadre. Llegué a la meta. Llegaste a la meta. Gracias a ti, llegué a la meta. No, y feliz, feliz de aportar. ¿Viña es que es para ti una meta o un lugar donde veis así? Como... Eso me ha pasado. Mire, yo no sé si le entretan, porque se te va a preguntar cómo al pico. No, 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 chucha. Muchos piensan que Viña es como el lugar culmine. Claro, como el... Cleveres. Y no, no es el culmine. Es una meta importante, no sé. Claro, es que como uno no... Uno va al ritmo que va, como que no veo el futuro. Entonces, hasta ahora era como lo más importante. Como ahora después, ya me imagino que... Y ahora se ve grande porque la cuestión fue recién, pero en unos años más ya... Y después de Viña, ¿qué vino para ti? Esa es una pregunta que van a relacionarte. También. Y no sé qué responder. Yo tampoco. Como que... Es que a mí me gustaba mi vida como estaba ya antes de Viña. Entonces, digo, ojalá con lo mismo. Solo que ahora no tengo rutina. La estoy armando. Entonces, me pasa que eso me da lata. Como, oh, pucha, esa rutina era buena. Y ahora no la tengo. Pero qué bueno que la gente la disfrutó. Como que tengo sentimientos que he encontrado. Es difícil separarse de los chistes, güey. Es muy, muy difícil. Sí. Es primera vez que quemo glutina. Como que... Claro, siempre habéis podido hacer uso de esos chistes. Y ahora... Y es primera vez que siento que la quemo. Que no voy a poder contar ningún chiste, güey. Claro. De los que yo tenía. Y eran chistes favoritos. Eran buenos. Pero a lo mejor también te permite... Como la segunda parte de ese chiste, de alguna manera. ¿Cachai? Como... Ahora que la gente ya sabe esto de mí, pues... Construir sobre eso. Por ejemplo, yo contaba... Pero era como una respuesta como... Como para darle a los medios, ¿no? Es que era como... Yo no quería... No quería llegar a los medios porque sentía que yo no era tan buen comediante como para hacer una rutina en un año. Mmm... Sí te escuché eso, güey. Pero... Eso lo decíamos a los medios. Sí, porque yo la verdad que no lo creía tanto. O sea, podía creer que tú lo pensaras ahí, pero al mismo tiempo pensabas, güey, se te van a ocurrir mejores chistes eventualmente. Pero ahora igual siento que es difícil, pues, güey. Es difícil. O sea, no ocurrir así, güey. Pero... Pero se te van a ocurrir, yo creo. Obviamente. No, sí. O si no, la donación. Más cinco, seis, nueve. Sí, no, puta. Yo también me pasa eso, que digo, ay, los chistes eran buenos. Nunca voy a tener una carcajada tan grande como esas que tenía con esos chistes. Pero ese es el miedo que tienen todos, güey. Cuando he hablado con todos, el de Kramer también, que le dio como un bajón después, por lo mismo. Y ahora, ¿qué? Qué bacán. O sea... En ese sentido, en ese sentido, en ese sentido de que gente que tú mira igual siente la misma sensación que uno. La misma inseguridad que uno. Sí, pues, sí. ¿Son humanos? Son humanos, sí. No, pero de verdad que sirvió que le estás a hablar con muchos de estos caballeros, porque te das cuenta exactamente de eso. De que... Son las mismas inseguridades, porque, hoy, ¿qué viene después? O este chiste que me gustaba tanto no lo voy a poder contar nunca más. ¿A ti qué opinas te gusta más? ¿Olmue o Viña? Porque, suponiendo que Olmue tenés chistes que quizá contabas más tiempo, entonces le tenés más cariño. Me gustó... Antes de ir a Viña, me gustaba más las Olmue, porque sentí que había salido redondita y como que era transversal, era como... No era tan ordinaria, tenía más política, pero política no mala onda, sino que bien, como que me gustaba todo. Pero después... ¿Ajá? Amarillo. ¿Sí? Pero después de ir a Viña, como que como fue bien recibida, pasó a gustarme más. Ah, entonces, según la gente, tú vas viendo... Sí, sí. Si soy humorista, no me caes con que no vos, vos también cambiáis según la risa, ¿o no? Sí, vos también. Somos cobardes, vos, weón. Sí, porque, o sea, la pega de nosotros es buscarle la sensibilidad a la gente, vos, ¿no? Claro. O sea... Quizá muchos de ti esperan como chistes políticos, así como que sean una hueá, como guau, guau, guau. Y no, no es chistoso ir al choque, Claro. O quizá no era chistoso ahora, ¿cachai? Como que en un momento, sí, yo sentía que la gente buscaba eso. ¿Te dieron ganas de contar un chiste porque tú, de Piñera, por ejemplo? ¿Sortiste esa presión? No. 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 Como que no. ¿Y ahora? Tampoco. Tampoco. Está bien. No, no siento que no... O sea, la rutina la escribí como tan tiempo y era una rutina como atemporal, como que no me... No me... No tenía ningún chiste de actualidad. Ya. Mi chiste de actualidad es que Evelyn Matei salía golendo. Claro. Y esa hueá es del 2015. Entonces, como que es el único chiste como... Claro, que hacía referencia a la actualidad. Sebo. Y era como, ojalá que la gente no se olvide el meme hasta que vaya viña, güey. Ojalá que la gente no se olvide el meme, güey. Es lo único que yo creo que hice una relación, o sea, como una relación a una actualidad donde la gente estén a consciente. Sí, es como lo único. No tengo más, sí. Y como algo político como, no sé, porque pudiste también haber apuntado al, no sé, por el discurso de que la Teletón debiese ser algo que el Estado se haga cargo y no que dependa de privado. ¿Te pudiste haber ido por esa línea, por ejemplo? Sí, al principio era así mi cutina, güey. Ah, ya. Al principio era como, como bien, bien así. Ya. Y después caché que, prefiero la hablada antes de, antes de mi cutina. No, pero igual lo intenté, o sea, aunque no hablo de política, textualmente, igual hablo de cosas sociales, es mi cutina, güey. Igual es importante. Igual me pegué frases como que no son chistosas y que trataba de que como que quedaran. Como yo no sufro de discapacidad, yo vivo con discapacidad. Claro, ya, eso por ejemplo, eso fue, lo pensaste tal cual para que... Entonces, que fuera como una frase potente que tuviera un chiste después, pero no quería como... A ver, la gente con discapacidad, pues, lo logramos. Claro, quería panfletear con la hueá. Sí, no quería un discurso. Claro, no quería generar un discurso, quería como que en los chistes hubiera el discurso, se incluyera el discurso. Como que eso era lo bonito. O sea, eso es lo que a mí me gusta como al momento consumir. Sí, 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 sí. Y a propósito de frases que pegaron, algunas pegaron sin querer queriendo, a lo mejor. Como, o oscuro. Sí, por ejemplo, eso también. Pero, eso es práctico, no salió un chinchito. No salió un chinchito. no salió un chinchito. Pero, eso es muy... Eso no es... no lo esperaba y fue muy vegano porque es como de los comediantes que a mí me gusta. Por ejemplo, a Bello, están matando a un beón. Como que nunca pensé que iba a tener una frase que quedara ahí. O oscuro, la gampa. La gampa. Y eso no. No me la había en barra, pero me acordé de O oscuro, que el abuso. Ah, los temblores. Claro, una hueá como con los temblores. También que tenía ahí los movimientos, los prohibidos. Sí, como que tú, te escuché como hablando que yo tengo como cosas de los noventa. ¿En serio? Como comediantes de los noventa. ¿Yo dije eso? Sí. Como que tengo cosas de los noventa y no sé qué cosas serían. Los funados. ¿Los funados? No me acuerdo. A ver, ¿por qué habré dicho eso? Seguramente para algo bueno. A ver. Sí, como que eso, sin quererlo. Sin quererlo, como que intenté, o sea, logró que la rutina generara frases o generara como chistes como... Yo lo tomé por ahí. Sí. Porque en los comodientes de los noventa, por ejemplo, tu amigo, mi mamá me lo compró. Sí. Es una frase, es una frase, no un chiste. Un catchphrase. Sí. ¿Cómo se llama? Catchphrase. 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 Así se dice. Yo tampoco sé. No, pero es como un catchphrase. Sí, así se dice. Lo que entendía era como una frase, no es chistoso, es que... Que bien claro, que por repetición dieron risa. Sí. Es un catchphrase. Sí. Catchphrase. Full catchphrase. HTTP. A puro catchphrase. ¿Y has visto tu rutina? ¿Te viste? Eh, poco, solamente he visto como esto... ¿Como en reel, sí, güey? Sí. Y era el otro día, en tu día. ¿Ya? En el matinal, cuando me invitan. Sí. Ahí vi todas las cosas así. Ah. Sí. Me vieron harto ahí. Sí. Y como el chiste que yo digo, decía como, oh, este chiste, mi cagando está en el matinal. Ahí está. Sí. Es cual, digo que... Y yo dije, no fuiste a lo ordinario, entonces. Claro, no, que comparado con... Conmigo. Así te... Güey, hay un epito, pero bueno, no importa. Oye, ¿y algún chiste que te haya... que haya dicho, oh, ahí la cagué, o ese no salió como yo quería? ¿Qué pasa? Que la gente no se da cuenta porque no se sabe los chistes, pero te lo sabés tú. En un... Por ejemplo, en la parte donde yo hago referencia a mi pareja, ahí yo tenía como una especie como de... de explicar quién era mi pareja. Fran, mi pareja, Francesca. Y esa parte se me olvidó, como anunciarla. Entonces, después los chistes que venían a la Fran, tenía que volver a la poeta, la Fran, mi pareja. Y lo hice en todos los chistes. Porque tenía ese miedo, como, oh, la gente no va a entender. claro, entonces lo sobrecompensante. Entonces, en mi mente, lo dije muchas veces, lo repetí muchas veces. Y ahí la cagué. No, porque te casás y lo tuve años, no sé quién cabe. No sé quién quiere vivir, es que no sé qué quiere hacer conmigo. No sé, voy a empezar. No puedo evitarlo. La fama te cambió. Entonces, buscaba compensarlo y como cosa de que me aliviento, me aliviento el bis, güey. ¿El bis? ¿Cortito? Sí, muy corto. Ya. Hubiera preferido tener dos, tres chistes, quizá. Claro. ¿Y eso por qué pasó? Porque en los festivales como masivos, contaba el chiste de la gaviota, en el bis. Como que no iba a tomar el premio. Entonces, ese se hacía más largo. Claro. ¿Y el chiste que contaste en el antídoto, ese no te lo dejaron contar en Viña? Ese no lo quise contar. ¿Para poder tenerlo en la rutina? Sí, y aparte que sentía que era un chiste muy largo. Era bueno, era un buen chiste. Pero que era muy largo, entonces como que tenía miedo de que como que hablar mucho y... Ah, no, pero en el bis, por ejemplo. ¿Qué es eso? La cagué. No, pero no creo que te vayas con esa sensación. No, el maestro de la comedia. El dios de la comedia. Y después contaba que ese chiste era de verdad, o sea... ¿Es verdad? Mi amigo de verdad existió y la falleció. ¿Y de verdad se murió? Y era muy... ¿Y la familia él no te ha dicho nada? No, porque la mamá de Joaquín era muy amiga de mi mamá. Ah, ya. Y era cuatro porque ella veía en mí siempre a su hijo. Y eso cuatro, porque ella ve en mí a su hijo, mientras yo veía en ella solamente una vieja que estaba bien buena. Eres la peor persona que conozco a Lucho. Eres la peor persona que tenía acá. Y contaba eso porque la primera paja fue pensando en la mamá. Y ahí, gracias, miña. Y era demasiado. No, ahí no, ahí te quitan la cabeza. Pero siento... No sé si te pasó a ti que tú te... Igual uno se censura, o sea, ¿no te lo dicen o te pasó? No se me pasan güedas así por la cabeza mía. No, pero tú, ¿qué es eso? No me dejes mal, güedas. No me dejes mal, güedas. No, uno mismo se censura. Sí, pues yo estaba muy consciente de no decir tanto pico, ¿cachai? Ocuparse... No se notó. No se notó. Pero estaba muy consciente de las palabras que usaba, ¿cachai? Y no sé, nombrar marca o güedas que le dan mucho color en la tele. Como que estaba muy... Como que improvisé poco. Sí. Pero sí... Pero es como que mucha gente como que esa es la pregunta tipica, oh, te censuraron, te censuraron, y es más como la censura que uno mismo se hace. ¿Pero a ti de plano te sacaron algún chiste? ¿Te dijeron, oh, y este no por alguna razón editorial? Eh, solamente las marcas. Una marca que tenía ahí que decía que yo buscaba clitoris en... busqué clitoris en el Mercado Libre, no sé. Entonces me dijeron, no, no podía ir en el Mercado Libre. No voy a decir clitoris. Ay, en una, está muy divertida, que no caché, no caché la hueá. Después la frase me explicó que... que estaba en una videollamada con la gente de Viño. ¿Ya? Entonces me dijeron, Lucho, mira, queremos que no digas pico, porque es muy fuerte. Esto es chiste. Entonces yo empecé, ya, eh, y tú la... Sí, puede ser. Y manhuaco. Y empecé a decir pura hueá. Sí, pura orsinálima. Y la corneta. Yo dije, todo eso. Y era todo muy... Y después terminó la reunión y me dijo, Lucho, tú no te puedes burlar de la... ¿Quién te dijo eso? La Fran? La Fran, porque pensó que yo me estaba burlando de la persona, porque... era una reunión técnica y empezó a decirle todo lo sinónimo de pene que hay. ¿Y en qué chiste no quería que dijera un pico? En que ella me mandaba el... me mandó un mensaje, entonces como, Lucho, yo sé usar cuchillo de tenedor. Ay, y la gente dice, así que le mandé una foto al pico. Claro, no era tan terrible. Y dije pico igual. Sí, porque otra palabra sentía que era muy raro. Sí, aparte es cortita y familiar. O sea, familiar de que la gente ocupa esa palabra mucho. Manguaco igual es rara, po. Sí, o corneta. Claro, el cambio pico suena más a día a día. Sí, la gente no... de verdad que es un espacio para mayores, o sea, es un horario donde tú saliste. tú saliste igual temprano. Es que Mora, es por culpa de Mora, porque... No se demora tanto. ¿Viste? Cierro buen chiste, porque a mí me dijeron que Mora era el segundo show más corto. El primero estaba beso, que fue tan corto que no llegó. Y Mora, que eran 60 minutos. 60 minutos. Porque yo me acuerdo que estaba en Viña y fui a ver tu show. Sí, eso me sorprendió. Chico, pero yo pensé que iba a partir más tarde, entonces cuando partió tu show yo ya iba en el taxi recién. Entonces llegué en la mitad. Poco interés, ¿y por? No, porque yo pensé que iba a partir más tarde como todos los humoristas, ¿cachai? Pero partiste como a las 11.20. Es que, por ejemplo, esa era la ventaja más grande que yo sentía con Mora, que quizá Mora, en mi desconocimiento, y todavía tengo desconocimiento, no tiene quizás tantas canciones oídas, tantas canciones orejas, no tiene tantos discos tampoco. Entonces no era como que la gente se iba a quedar como oh puta, faltó que cantara a esta canción, pues, contigo, porque no sé, pasaba eso. Maná tiene 1.100 de discos de escena. Claro, pero como yo no cacho nada de música, yo pensé que a lo mejor yo no conocía a Mora, pero a lo mejor tenía una discografía eterna, ¿cachai? Yo asumí que todos los humoristas iban a salir un cuarto para las 12, 12, por ahí. Entonces yo me fui y dije, no, vamos como a las 11.20 para llegar allá a esa hora. Y a esa hora está ahí empezando. Yo salí súper tan fejano, aparte que la rutina igual fue corta. Por ahí escuché decir a Lector, no sé si está por acá, que mi rutina duró 20 minutos. Tampoco es tan corta, un hueón. Pero, pero, ve, no. Él dijo 20 minutos porque como repito palabras, como ya, esa repetición de palabras hace la otra media hora del show. Imposible, no, yo creo que ese hueón estaba cagado a la cabeza. No. ¿Estás listo por ahí? No. Pero eso, al principio fue una ventaja y después lo empecé a usar. Claro. Como en los chistes, como usar, entonces vino a verme. Vino a verme. Claro. como que le empecé a dar como, lo empecé a usar como para, para reforzarla. Para generar como más expectativas al remate. Sí, pues sí, Sí, porque al final todos repetimos, si todos sacamos las palabras que son chistosas o para dar espacio, todos nos quedamos con 20 minutos. Pero lo mío partió como una necesidad de que la gente me tiene que entender, entonces hay que repetir palabras. Tenía ahí esa preocupación que en la quinta no se entendiera tu voz tanto como en la tele, porque en la tele se escucha clarito. No sé, ¿cómo se escuchó en vivo? No, se escuchó bien, yo estaba ahí. Escucha, escucho. Llegó el esto. Llegó enojado. Yo dije que tú en el podcast dijiste que mi show había sido 20 minutos. No, dije que se sintió así. Eso es mi talento. No, yo también. Mi señora dice que se siente como un minuto. Guau, buena vista. Gracias Héctor, por eso participación. ¿Esto lo hace con todo el invitado? Nunca había pasado esto. Es un honor. Sí, repetía las palabras para que la gente me entienda. Lo otro que, sin querer, como evité la palabra con la letra R. ¿Con la R? Sí. ¿Qué? Es que sonó como L. con la R. R. Sí, chico. Está bien. Entonces, en el guión, mientras la veía como escribiendo, no sé, en una decía regalo. Entonces, empecé a decir obsequio. Obsequio. Y sonaba muy bueno. Medio, al final terminó, medio esto. Claro, medio, claro. Y a propósito de obsequios, una pausa comercial, antes. Para ti que estás buscando el mejor alimento para tu perro, tu gatito, no busques más. Te tengo el dato definitivo. Bio Fresh es lo mejor en alimentos premium para tu mascota porque cuida el valor nutritivo de cada ingrediente. Está elaborado con carnes frescas, finas frutas y verduras. Es 100% natural ya que es libre de transgénicos, conservantes, saborizantes, espumantes y todo lo antes. ¿Qué más se puede pedir? Va a comer mejor que tú el día domingo cuando estés con tu mamita. Encuéntralo en las mejores tiendas de mascotas y veterinarias del país. Y si querías además echarle un ojo personalmente, revisa su Instagram en arroba biofreshchile.c Bio Fresh, natural, como tu mascota. A menos que tengáis un tamagotchi. Tony V te permite apostar en su casino online usando todos los medios de pago que te imagináis. Tarjetas de crédito, tarjetas de débito, cheques de restaurante, las perlas de la abuelita, efectivo. Además, te rajaron con un tremendo bono para nuevos usuarios. Regístrate en el link que dejamos en la descripción o en el código QR que está aquí abajito y podrás obtener 30 giros gratis en el juego Lady Wolf Moon. Qué mejor. Descarga la aplicación, prueba tu suerte y vive toda la emoción del casino virtual. Entra hoy a TonyVet.com y comienza a jugar y ganar. Agradecemos también a Casa Renovatio por seguir con nosotros acá en el Entre Broma y Broma. Recuerda pedir tu hora para tener una asesoría personalizada. Ellos ven tu caracho y te recomiendan lo mejor de lo mejor. Si no tienes receta, les avisas y agendas una hora para hacerte una evaluación oftalmológica como la gente. De Casa Renovatio, lo mejor en asesoría estética. Qué mejor que disfrutar un Entre Broma y Broma junto a un exquisito Marley Coffee café 100% orgánico. Disfruta sus distintas variedades en MarleyCoffee.cl Marley Coffee un café para todos. Y si quieres ir a ver showsitos de stand-up a los bares, a los teatros, a los casinos ingresa a elsentiodelhumor.cl Ahí están todas las fechas no solo las mías sino que todos los shows que hacemos acá en El Sentido del Humor los miembros del programa. Los shows de Marcelito, de la Cintia, de la Catalín, de Arayita, del Héctor, de mío. Todos, absolutamente todos en elsentiodelhumor.cl Amigas y amigos los quiero invitar a que se sumen a Patreon para que puedan ver y revisar todo el contenido exclusivo que tenemos para ustedes. La entrevista de la Entre Broma y Broma con días antes de que se los liberemos a la gente en YouTube ustedes pueden tener acceso a ellos. Clínicas de chiste, sketch, capítulos sin censura, especiales y mucho, mucho más en patreon.com slash elsentiodelhumor. Por favor, súmate. Y esos fueron los tropiciadores. Sí. Es que lo pasamos bien. Lo hemos pasado súper bien. Oye, eso también quería quejarme. Yo sé que acá vengo a quejarme, pero como yo vine en la primera temporada, no había tantos, no había obsequios. No había obsequios. Es posible que me den dos cosas, como dos lentes, dos cafés. No. No, porque se vería feo. Se vería feo a los dos. Se vería asistencialista, ¿cachai? Entonces, no queremos eso. Pero sí te puedo dar un cafecito de Marley Coffee. Muy bien, muy agradecido. Mira, Marley Coffee, ahí hay una tacita, un café, una prensa francesa. Pacán. Muy agradecido, soy fanático del café. Qué bueno. Y también tenemos Casa Renovatio, que te mandó unos lentes, la óptica Renovatio, tú cachai, que es nuestra casa estrella. Y ahora está haciendo lentes con filtro UV, filtro azul, para poder protegerte los ojitos del computador, de la pantalla. Para nosotros que trabajamos harto ahí, no, y vos que tenís los ojos azules, Cachai. Ah, pero estos son ópticos. Están muy lindos. ¿Mandaste recetas? No, no he tenido la suerte. ¿En serio? A ver. Están ganando de ser muy asistencialista. Y yo también dejando. Claro, no he tenido que necesitar. Oye, están muy bacánicos. Oye, Clark Kent. Mira. Están muy bacánicos. Ahora sí me lo sacáis. Sí, pero me sorprendió porque siempre se pagan lentes de sol. Mira. A ver, permiso. No, tiene la buena. Como que se agrandaron con chico madre. Oye, muchas gracias. Gracias a ti por haberlo. No, la caja es buena, po, güey. Oye, muchas gracias. Tenías muchas ganas de conversar contigo. Yo también, Muchito. Siempre un placer conversar entre los dos. Y yo siento que contigo aclaro más muchas dudas. ¿En serio? Vengo, o sea, sé que este rol es como de entrevista tú y tú, pero de verdad que siento admiración por tu trabajo, tu forma de creer las chicas, entonces como que muchas gracias. Hay el rechazo de hacer consultas técnicas. Sí, las que quieras. Yo también estoy muy contento de que te haya ido la raja. Me acuerdo, siempre lo recuerdo esa vez que en la Serena me preguntaste unos consejos y menos mal no me hiciste caso. Yo quiero igual defenderte porque después mucha gente, muchos periodistas me entrevistaban como el consejo malo del lucho libre. Sí, porque me preguntó un consejo y yo le dije no, hable de tu discapacidad. Pero en ese momento cuando yo te llevé los chistes, todos los chistes, el remate era como oh, no puedo abrir las manos, no puedo abrir las manos, no puedo abrir las manos. Entonces, obviamente que ya es fome cuando la hueá es repetitiva. Claro. Y yo mismo intenté ahora, por ejemplo, la rutina de Viña, yo creo que aunque se habla de la discapacidad, se habla como de diferentes aristas. École, claro, distintas aristas, distintos puntos de vista. Si el remate del chiste todo es como oh, el hueá no puedo abrir las manos y ya el tercer chiste ya es muy padecible. Ah, muchas gracias. Y eso lo rendí de ti, de tu consejo. Gracias por sacarme la puerta. No, muchas gracias por haber entendido bien el consejo, porque otro estúpido lo hubiese arruinado, pero tú le sacaste brillo. Gracias por decirme que no iba a trompar. Eso me llamaba acá, eso me llamaba acá, no me confiar. No, jamás te dije que no iba a trompar. Pero, estoy muy sorprendido de todo lo que has logrado y te lo merecís, Caleta, porque de verdad que eres muy chistoso, muy chistoso. Y bueno, además que la gente se dio cuenta, porque yo creo que también está esa sensación, no sé si tú la sentiste de que este hueá es chistoso, este hueá no es como no, este hueá es chistoso y esa hueá era bacán de que la gente lo veía y lo percibía. Sí, fue bacán como que, no sé, siempre hay mensajes malos después, a pesar de que te den un día siempre hay mensajes malos, pero igual le esperaba como, no sé, 20% de como, la inclusión forzada, claro, o era como, está ahí solamente le dieron la carita por pena, o algo así, fueron mínimos, fueron muy mínimos, mi mamá nomás como entró, fueron muy mínimos, entonces como que, yo no leí ni uno, de hecho. quedó bien, claro, claro, sí, porque de verdad uno, puta, a veces uno puede, he visto artistas que uno dice, ah, acá, pero acá nada, y me alegro mucho que haya sido así, porque además nosotros ya lo sabíamos, pero qué rico que ahora ya todo el mundo lo vio. Sí, estoy feliz. ¿Estás feliz? Estoy muy feliz, estoy muy feliz con lo que se viene, con lo que se hizo, así que estoy muy contento, creo que fue una muy buena opción el haber Liga Viña después de ti. ¿Y qué se viene? ¿Qué es lo más grande que se viene? Que es la más grande, me salió el otro chanchito, pero... Oye, no, 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 como, lo que decía, porque me gustaría que fuera una rutina como que no sea necesariamente la persona que hubo que haber visto Viña para como que disfrute de este show, que no sea una parte de dos. Claro, tal cual. Eso que no, hasta el momento no. Hasta el momento no va así, pero esa es mi intención, como escribir un buen guión. ¿Váis a hacer fiesta de Patrimonio? Sí, ¿cree que te invidí? Sí, tú no me olvidaste la tuya. No te conocía. Y ahora me conocí. Gracias por lo hecho. ¿Quieres decir las palabras? No, por favor. Es la única condición. Una chistecita. ¿Quién dijo las palabras de tu demonio? Este conche de su madre no fue. Llegó atrasado. ¿En serio no sabiste, Capuín? Igual no llegó. Llegó más tarde. Después llegó después de la comida. No. No sé, este conche tampoco fue porque no lo conocía. No, tampoco no lo sabía. Sí, no. Pero bueno, no importa. Pero ahí, cuando tenga fecha del matrimonio, parece que en este año. Ahí coordinamos bien. Ahí coordinamos bien. Ya, Luchito, muchas gracias. Muchas gracias, amigo. Gracias. Fuerte el aplauso para Lucho Miranda. ¡Gracias! ¿Algunas palabras? Parciaca. Parciaca. Viva la inclusión. Y ahora suena color esperanza. Nosotros igual podemos estar acá. ¿Cómo que nosotros, güey? ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches!